¡Bienvenido a todos! 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 también por una jugada ahí muy absurda se la ganó y tuvo un total de dos tarjetas amarillas en este partido, de ahí que otra tenemos, aquí jornada 5, no recuerdo si ese fue cuando perdió el invicto contra Toluca no me acuerdo, no me acuerdo Fidel Ambriz salió expulsado y un total de cinco tarjetas amarillas o sea ya no están, y fue de fue de local, ya no me acuerdo cracks pero han sacado tarjetas también de local nada más de visita, como que Paiva se siente de visita siempre aquí en México podría ser algo por ahí no sabemos, jornada 5 estuvo muy grosero, jornada 6 Iván Rodríguez también muy rigurosos los árbitros, también hay que pero es a lo que nos atendíamos, un director técnico que su jugador es mucha tarjeta y con este árbitro pues el doble, o sea, aquí Iván Rodríguez también salió expulsado y dos tarjetas amarillas en la jornada 6 en la jornada 10 Celestín, que la neta no era pero ahí está, no sé, tal parece que tenemos mala suerte, tiene mala suerte entonces, es una maldición que lo persigue cinco cartones amarillos y una tarjeta roja, ahí Celestín, y ahorita la más reciente y absurda de Víctor Dávila, jornada 13 tarjeta roja y dos amarillas, un total de seis cartones rojos, amarillos bastantes, no conté lo de los partidos donde nomás hubo amarillas hubo un partido donde hubo cinco amarillas, pero no hubo roja por eso no la mostré aquí pero ha tenido más amarillas eh... fiera indomable pues por rebelde lo que a lo mejor me va a entender sí, indomable porque es rebelde le sacan muchos cartones seis tarjetas rojas en 13 partidos prácticamente uno sí uno no uno sí y uno no como lo vimos en el video del 21 de mayo lo que temíamos bien lo decía el crack Oscar en su comentario se me había olvidado por completo este pequeño análisis que le hicimos a Renato Paiva entonces ahí está su fiera indomable posiblemente por rebelde porque pues es lo único que le veo lógica pero aún así vamos a seguir apoyando al club y cracks en las buenas en las malas y en las peores aquí seguiremos apoyando cracks y esperemos que el club león levante hay posibilidad tendremos un video de que león tiene aspira para pues poder llegar aunque sea un buen puesto de repechaje aunque sea jugar de local a ver si en los primeros ocho lugares a ver si así pues ya se puede subir un poco pero el ánimo y la conexión es lo que hace falta conexión del club cracks ahí está este video pequeño análisis que opinan al respecto seguiremos apoyando mientras el club león gane no hay bronca ojalá gane este partido o saque un empate va a ser un partido duro pero esperemos que saque puntos porque ya quedan nada más cuatro con dos que ganemos estamos bien servidos con dos y un empate por ahí podría ser ya mejor la cosa queda jornada 14 15 17 4 con dos victorias y un empate podría ser ahí la cosa posicionarnos ahí bien creo que ya no podemos perder al menos uno todavía pero ya siendo muy muy así muy ya conformistas y que ruja nuestra fiera hasta la próxima